El pasado fin de semana en su página de Facebook, la selección de Osa anunció el cambio dirigencial del equipo que pasó de manos de Carlos Vargas a su nuevo presidente Víctor Julio Granados Ramírez, quien es médico anestesiólogo de profesión en el Hospital San Vicente de Paul en Heredia. A pesar de este anuncio, en la Liga de Ascenso afirman que aún no tienen la documentación oficial del cambio que ratifica a Granados como su nuevo presidente. Pese a eso, ya se ratificó el inicio de temporada del equipo para este domingo a la una de la tarde frente al campeón de apertura, Aspuma Generaleña. Hasta el momento nosotros no tenemos nada oficial, entonces lo que yo te diría es que para nosotros todavía sigue todo normal, digamos, como Osa, como Carlos Vargas, como todo normal, entonces todavía no ha ingresado, como puede ser que ingrese hoy, puede ser que hasta mañana o puede ser que quien sabe, ¿verdad? Digamos, yo lo que te podría decir es que hasta el momento no tenemos ningún documento oficial. La programación ya está establecida para domingo a la una de la tarde en Ciudad Cortés, entonces la nueva administración tiene que jugar ahí. Por lo menos este primer partido tiene que jugar ahí, pues ya está programado. Tenemos igual, o sea, hacemos de cuenta que don Carlos, bueno, de hecho, aunque usted o yo agarremos el equipo, obviamente el presidente sigue siendo don Carlos porque no puede, legalmente no puede haber ningún tipo de cambio. De esta manera, pese a que aún no se hace de manera oficial, al menos se confirma que la zona sur seguirá contando con tres representantes como lo son Aspuma Generaleña, Cotobrus y también Osa. La programación está definida y se mantienen los mismos grupos para este debut de estas escuadras. En el caso de Aspuma y Osa jugarán entre ellos, mientras Cotobrus visitará Turrialba. Respecto a la programación, desde el martes anterior, en la respectiva acta quedó establecido ya la programación. Los ocho partidos, si algún equipo quiere hacer algún cambio, pues tiene tiempo hacerlo mañana, antes de las dos de la tarde, pero con mucho acuerdo del equipo. De momento ya las programaciones están establecidas desde el martes anterior. La conformación del grupo es el mismo, el orden de las sedes es el mismo, por ejemplo, se veía malinterpretado de que se invertía en las sedes esta clausura, pero no, ya vemos que por ejemplo, en el grupo 2, igual que arrancó la primera jornada en apertura, igual arranca en clausura. Me refiero, por ejemplo, Osa contra Aspuma, el caso de Acerrí contra Barrio México, Turrialba contra Cotobrus. Como ya es sabido, si Aspuma Campeonesa será el próximo inquilino de la primera división. Esta final de clausura está pactada para el 5 y 12 de junio. Por su parte, en caso de coronarse otro equipo campeón de clausura, se disputará la final nacional el 19 y 26 de junio para definir al próximo inquilino de la máxima categoría. Si Aspuma genera leña, bueno, si gana el torneo de clausura, pues de todo sabido ya, automáticamente es campeón nacional, como lo logró hace un par de años. Y para el 5 de junio está la final de este torneo, 5 de junio. Y como le digo, si Puma gana esa final, pues ya es campeón automáticamente y asciende la primera división. Y el 19, bueno, el 12 y 19, de Puma disputar la final y perderla, o de ni siquiera participar en la final, o sea, si es otro equipo el que gana la clausura, estaríamos jugando el 19 y 26 de junio, estaríamos jugando la final nacional. Más bien la final de clausura sería el 5 y el 12. Con la expectativa del documento oficial de parte de la selección de OSA, todo está listo para que arranque una vez más la Liga de Ascenso.